¿Qué le tiene para decirnos? A ver, primero, como intendente de la localidad de Esquel y como todos los intendentes, en estos momentos de crisis, tiene que tener temblanza. Un intendente tiene que tener temblanza, tranquilidad para tomar decisiones, para contener, en este caso, a todos los ciudadanos de Esquel. Hay que estar tranquilos, no hay que dejarse presionar por los distintos sectores, nosotros recibimos infinidad de llamados de forma diaria, justamente para lograr las flexibilizaciones de la cuarentena. Hoy tenemos que saber, primero, que nuestra prioridad es el cuidado de todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia. Como usted acaba de decir, que por ahí a través de presiones que recibe el señor intendente, yo lo que le aconsejo al intendente es que mantenga la temblanza, tranquilidad, y que cuide a los ciudadanos, por sobre todas las cosas. Con el intendente hablamos, no le digo diaria, pero en la semana dos o tres veces por semana, en el cual plantea los requerimientos y nosotros le damos el curso a través del Ministerio de Salud. En eso no hay ningún tipo de inconveniente, al contrario, fue una de las localidades que ha recibido un ATN más alto de la discordia que hubo en las semanas anteriores. Entonces, hay que transmitir tranquilidad, el señor intendente tiene que estar tranquilo, tiene que tener la temblanza que se merece el pueblo de Esquel, y que le corresponde a él por ser responsable de todos y cada uno de los ciudadanos de su localidad. Gobernador, siguiendo un poco con esta línea, ¿no? De correspondencia.